No olvides de los momentos que vivimos Quedaron guardados muy adentro En mi corazón Y aun por el recuerdo ya eras te dio así Solo tu sonrisa, tu palabra Y tu presencia aquí hoy Y hoy me duele saber Que conmigo no estás Pero yo sé que en mi vida te volverás Inolvidable Ahora que eres papá Llego a casa y no estás Quisiera que en corres a ti Inolvidable Tus abrazos papá Llego a casa y no estás Me cuesta tanto asimilar Que en mi lugar me puede estar Que estoy en mi vida papá En la noche me hace falta tu consejo De la noche que llegas De la noche me hace falta tu consejo De la noche me hace falta tu consejo Y tu eres papá Llego a casa y no estás Me cuesta tanto asimilar Que en mi lugar me puede estar Que en mi vida papá Directo al YouTube